Carretero, carretero, con aire. De lo más alto del puerto se ven las aguas del mar. Y los mapos de los cielos casi se pueden tocar. Con aire, carretero, cuando subes, carretero. Cuando subes, carretero, carretero, a lo alto del final. Carretero, 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 a lo alto del final. Carretero, carretero, si algún tipo regia va. Con aire, carretero, carretero. Con aire. Carretero, 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 carretero. y dejar en la memoria de los cielos en la explicación. Llamo a los modos sutiles y cáridos y gentiles como pompas de jamón. Me gusta ver los vistazos en los pintajes de sol y gran abolar y bajo el cielo, y súbitamente quebrarse, nunca pese ni la gloria. Caminarte, son tus sueños, el camino nada más. Caminarte, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se vuelve a pasar. Caminarte, no hay camino, solo es tema. Caminarte, no hay camino, se hace camino al andar. Se hace camino al andar, se hace camino al andar. Volpe a golpe, el beso a beso. Murió el moeta, murió el moeta, el amor. Comenzó el volvo de un país vecino. Al alejarse, le vieron llorar. Caminarte, no hay camino. Caminarte, no hay camino, se hace camino al andar. Se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, beso a beso. Cuando el jilguero, cuando el jilguero, no el poero, es un peregrino. Cuando de nada no sirve rezar, caminarte, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, beso a beso. 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 Golpe a golpe, beso. Golpe a golpe, beso a corto le ducat. Porque se hace camino, se hace camino al andar, al riqueza. Gracias por ver el video